Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó en el día de hoy Tu sonrisa me atrapó, sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó por nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Todo gracias a ti Síguelo en Twitter, arroba Fidel DJ Negro Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado, que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte, pero verte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor, te di sin condición para que te quedaras Desde que llegaste No me quema el frío Me hierve la sangre Oigo mis latidos Desde que llegaste Ser feliz es mi vicio Contemplar la luna Mi mejor oficio No te prometo amor eterno Porque no puedo Soy tripulante de una nube Aventurero Un cazador de mariposas Cuando te veo Y resumido en tres palabras Cuando te quiero Cuando te quiero Escuchas las mezclas de DJ Nero Abriste una ventana Despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza Conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Prove de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Síguelo en Twitter Arroba Fidel DJ Negro Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión Dices que me amas Que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido a cambio Tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada Si el amor no es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería